Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Hoy inició en el centro de eventos Valle del Pacífico un importante evento para la región, la primera cumbre nacional de cannabis y cáñamo. Ahí se encuentra nuestra periodista Leidy Oliveros, quien nos ampliará toda la información. Adelante Leidy. Carlos, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes que se conozcan con nosotros en el programa. Hoy nos encontramos en el centro de eventos Valle del Pacífico, donde hoy y mañana será el epicentro de esta primera cumbre nacional de cannabis y cáñamo 2022. Un evento que ha organizado y liderado la gobernación del Valle y que seguramente marcará un precedente porque va a ese impulso o esa potencialización a la industria del cannabis, no solamente a nivel departamental, sino nacional. Justamente para que nos cuenten los detalles de lo que podemos encontrar en esta cumbre, nos encontramos con Estefanía Patiño, quien es asesora del despacho de gestión social. Estefanía, bienvenida a Conectados con el Valle. Y contémosle un poquito a los televidentes qué van a poder encontrar en esta cumbre nacional. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, felices de estar acá, de tener esta primera cumbre nacional de cannabis y cáñamo. Bienvenidos a todos. Es un evento de libre apertura. Puede entrar cualquier persona. Lo único que estamos solicitando es un multico de alimento para los animales que tenemos nuestra donatón dentro de ocho días. ¿Qué van a poder encontrar aquí? Vamos a tener una agenda cultural, una agenda cultural donde vamos a tener relatoriedad indígenas, moda sostenible, mujeres en el cannabis. Es una apertura para que conozcamos un poco más de la cultura de la planta. También vamos a tener una agenda académica con excelentes ponentes de talla nacional e internacional, doctores en la especialidad en el tema de medicina. Vamos a tener la parte legislativa de exportación para que todas las personas que estén interesadas en cultivar, en producir o entrar en esta industria puedan informarse muy bien. Y también vamos a tener una agenda institucional donde vamos a tener al ICA, al INVIMA y a estas entidades que son tan importantes para esta industria del cannabis. Hemos hecho este trabajo siempre mancomunado porque creemos en las alianzas y en que los departamentos unidos podemos trabajar mucho mejor. Entonces vamos a tener aquí la cadena de Antioquia que hoy ya está acá, Santander, Cauca, Cundinamarca, Meta, Huila, Valle del Cauca. Entonces vamos a estar acá todos los secretarios técnicos de las cadenas productivas y vamos a firmar un acuerdo donde vamos a entregarle el primer borrador al Ministerio de Agricultura para la conformación del Consejo Nacional de Cadena Productiva de Cannabis Medicinal, Industrial y también de Investigación. Perfecto, Estefanía, muchísimas gracias. Bueno, y este evento arrancó desde muy temprano. La iniciación de este evento lo hizo la gobernadora Clara Luz Roldán, quien contó un poco también de ese trabajo que se ha venido haciendo desde el 2020 con el apoyo a la gobernación del Valle. Escuchemos lo que nos dijo. Desde el 2020 hemos venido en un trabajo muy importante en la gobernación del Valle del Cauca a través del despacho de la gestora social en busca de fortalecer este sector e iniciar el camino hacia la cadena productiva del cannabis medicinal e industrial con todas las herramientas jurídicas y todos los elementos para que sea sólida. Bueno, Carlos, y nosotros nos despedimos desde el centro de eventos Valle del Pacífico donde continuaremos el resto del día con esta agenda. Sin antes invitar a las personas para que se unan a esta cumbre, si quieren conocer toda la agenda en detalle la pueden encontrar en las redes sociales de la gobernación del Valle. Recordemos que mañana la agenda también continúa desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Continúa usted con más noticias. Leivy, muchísimas gracias por la información y continuamos con más noticias positivas de la región. Luego de dos años, periodistas, camarógrafos, locutores y reporteros gráficos tendrán la oportunidad de volverse a encontrar para competir y compartir en los Juegos Intermedios Valle Oro Puro que para esta versión contará con 160 participantes y 13 equipos de fútbol sala. Finalizamos con éxito las inscripciones de los Juegos Intermedios que desde el 2019 no teníamos la oportunidad de compartir. Este fin de semana arrancaremos con Minitejo el día viernes y el día sábado tendremos las competencias de bolos. El torneo que se realizará a través de Intervalle tendrá 5 disciplinas deportivas y contará con 40 participantes en sapo, 35 en Minitejo, 42 inscritos para las competencias de vole y playa y 43 en bolos. Atentos todos los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos. Les estaremos informando las fechas en las cuales realizaremos las competencias de vole y ball playa, de fútbol sala y de sapo. Este es un compromiso de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán para todos los medios de comunicación y vamos a divertirnos en esta jornada de una manera muy sana porque este valle siempre va hacia adelante. Con los Juegos Intermedios Valle Oropuro 2022, el gobierno departamental fomenta el deporte y la sana recreación entre periodistas, camarógrafos, locutores y reporteros gráficos. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció la apertura a partir de este jueves 10 de noviembre de la convocatoria Valle Pro, con la que empresarios y emprendedores del sector turístico podrán cursar la maestría en gerencia de turismo en la Universidad San Buenaventura con el objetivo de mejorar sus conocimientos y capacidades para fortalecer sus compañías y la calidad del servicio turístico en la región. La convocatoria está dirigida a 55 empresarios y empleados de entidades del sector turismo que cuenten con pregrado certificado. Los elegidos podrán acceder a esta formación de educación superior y tendrán un crédito condonable del 75% del valor de la maestría hasta alcanzar la titulación, del cual el 50% lo otorga la gobernación del Valle y el 25% se otorga en alianza con la Universidad San Buenaventura. La convocatoria Valle Pro se suma a otros programas y proyectos de la Secretaría de Turismo como Pueblos Mágicos y la campaña de promoción en el Valle que lo tiene todo, Solo faltas voz, con los que el gobierno del Valle le sigue apostando al crecimiento de la oferta de destino y al desarrollo económico de los gremios del turismo en el departamento. ¡Anímense! En la página de la Gobernación del Valle y las redes sociales de nuestra Secretaría de Turismo encontrarán los requisitos para ser parte de Valle Pro. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de noviembre y los nombres de los ganadores de la convocatoria Valle Pro se darán a conocer el 20 de diciembre. Hasta aquí nuestro informativo institucional. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra información oficial a través de nuestra página web www.valledelcauca.gov.co ¡Feliz tarde!